Y hace un rodero de un mar, que era un espectador Y a una barrilera, que a mí me gustó Traía jeans apretados, ojos color marfil Y subí a su caballo, y ahora me ama a mí Esa alita banquerita, es la dueña de mi ser Y ese día bailamos, y desde entonces me hace tan feliz Me miro a mis ojos, yo miré a los suyos Y me di yo cuenta, que mi amor es suyo Súbete a mi caballo, que montaremos hasta el amanecer Siempre andamos juntos Veo el rodeo, se pone mi sombrero Me quiere solo a mí Esa alita banquerita, es la dueña de mi ser Y ese día bailamos, y desde entonces me hace tan feliz Me miro a mis ojos, yo miré a los suyos Y me di yo cuenta, que mi amor es suyo Súbete a mi caballo, que montaremos hasta el amanecer Me miro a mis ojos, yo miré a los suyos Y me di yo cuenta, que mi amor es suyo Súbete a mi caballo, que montaremos hasta el amanecer Súbete a mi caballo, que montaremos hasta el amanecer Súbete a mi caballo, que montaremos hasta el amanecer Súbete a mi caballo, que montaremos hasta el amanecer Súbete a mi caballo, que montaremos hasta el amanecer Gracias Gracias Gracias.